Hola, soy Mari Carmen de Hernández y sucesores. Estamos en la 39 edición de la Feria de Maquinaria Agrícola. Os esperamos a que paséis por aquí para ver las nuevas novedades que presentamos para la renovación de la maquinaria de Ubarna, Curir, Benza, etc. Y esperemos que os paséis y os aprovechéis de las ofertas que mantendremos durante estos días.